Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. La próxima semana es el 25 de noviembre y queremos comenzar recordando a las víctimas de este último año en violencia de género. Antes de empezar, me gustaría decirle a la señora de Inilla que tanto que ha hablado de violencia machista, que no sea hipócrita, la violencia ejercida contra las mujeres que ejercen la prostitución, eso no es violencia machista, porque ustedes están a favor de eso. Señora García, vaya papelón que le ha tocado esta semana. Qué mala semana han elegido para traer esta PNL, que es un totum revolutum de todas las leyes del Ministerio de Igualdad y un pafleto de él. Porque mientras estamos debatiendo esto, como se ha dicho aquí, los violadores están pidiendo la revisión de sus condenas para bajarlas gracias a la ministra feminista Irene Montero. Y podríamos decir que la ministra de Podemos, la ministra Montero, podríamos decir que es por ignorancia, por desconocimiento de las consecuencias que tenían, aunque es su responsabilidad y ya tenía que haber dimitido. Pero es que les recuerdo que en el Consejo de Ministros hay tres magistrados y ellos, desde su formación profesional, eran plenamente conscientes de estas consecuencias. Y miren, la ministra de Defensa, pues podemos entender que podía estar a otras cosas, pero los ministros del Interior y Justicia deberían haber estado velando por esta ley. Y como no lo hicieron, son tan cómplices como la ministra Montero y como el presidente del Gobierno. Son todos cómplices. Pero es que esto pasa porque trae leyes ideológicas, porque solo estaban preocupados en que se cambiara el término abuso por el de agresión. ¿Y saben por qué? Porque ustedes quieren aumentar las estadísticas para poder justificar ese ministerio que tienen, sin pensar realmente en lo que importa, que son las víctimas. Porque ustedes hemos visto cómo han separado los tres poderes. Ustedes han legislado de una forma chapuza y, por mucho que lo nieguen, se lo han avisado. No solo el Poder Judicial, les han avisado abogados, fiscales, jueces. Nosotros en el partido, en el Congreso, en el Senado, mi compañero Jaime lo dijo y tiran de hemeroteca. Pero es que es más grave, es que eso lo dijo el ministro Campo. Se lo dijo y a lo que Pablo Iglesias contestó que era un machista frustrado cuando se lo dijo. Y tras ello el presidente Sánchez le mandó a su casa. Ya estaban avisados. Pero es que cuando la realidad le da de bruces, echan balones fuera e intentan compabilizar a los jueces porque son machistas. Miren, señoría, en 15 de las 17 comunidades autónomas hay más jueces mujeres que hombres. No son machistas. Pero lo que es inaceptable es la rueda de prensa que dieron el otro día la señora Rosel y la señora Rodríguez Pan. Porque nunca se ha visto que el Poder Ejecutivo ataque de esa forma al Poder Judicial. Y estas señoras tenían que estar cesadas ya. Ustedes lo que quieren es sustituir a ese Poder Judicial cuando ellos hacen su trabajo y hacen cumplir la ley que ustedes hicieron. Y si no lo hacen, ya vemos cómo ustedes quieren ser la última instancia de ese Poder Judicial. Y lo hemos visto en los delitos de la sedición y lo vimos en el caso de Juana Rivas. Es que si no, ustedes hacen indultos para ser el último Poder. Imagino que esta PNL que traen se la ha dado al ministerio. Y como lo que hace Irene Montero, todo es una chapuza. Miren, por lo menos adapten a las comunidades autónomas las PNL que traen. En el primer parrazo, en su intervención, señora García, hablan de la pareja y las parejas. Mire, es que no se han leído la ley 5.2005 de la Comunidad de Madrid porque ahí ya contemplaban los delitos cometidos contra la mujer en la pareja o en las parejas. Es que llevamos desde el 2005. Y es que además nuestra comunidad fue pionera en la normativa internacional y en concreto en implementar el Convenio Estambul. Es que hablan de facilitar el trabajo de contabilización de datos y asesinatos. Señora García, es que esto es al Ministerio del Interior. Es que hablan de planes de formación en cuerpos de seguridad del Estado. Es que eso ya se hace. Pero es que también es competencia del Ministerio Interior. Pero miren, ya que hablan con el ministro de Malasca para que formen a los cuerpos de seguridad, díganle que no lo haga mientras asaltan la valía de Melilla, como lo hicieron que atacaron a dos guardias civiles y ni siquiera quitaron la charla. Pero una pregunta. ¿Se cree que somos tontos y no leyemos las peneles? Es que nos han intentado meter que nosotros aprobemos la ley trans, arreglen sus problemas matrimoniales con el PSOE en su casa. Y señora Monterrubio, y voy terminando que no me queda tiempo. Ustedes presentan unas enmiendas que recogen la violencia contra los niños y adolescentes. Que estamos de acuerdo. Pero hay que tener cara dura. Cuando los alcaldes del PSOE en la Comunidad de Madrid han rechazado 1,2 millones de euros provenientes de la Lopibi. Móstoles rechaza 360.000 euros. Alcalá de Henares rechaza 322.000 euros. Leganés 311.000 euros. Arganda 104.000 euros. Pinto 96.000 euros. Nuevo Bactán 31.000 euros. 1,2 millones para proteger a los niños y ustedes donde gobierna lo rechazan. Así trabajan ustedes contra la violencia. Señorías, y termino. Después de la hermana yo sí te creo, pero tu violador está en la calle, el eslogan es Hermana Montero, yo no te creo. Y le recuerdo que los gobiernos de PSOE y de Podemos decían que eran el gobierno más feminista de la historia de España. Pues miren, si quieren trabajar por las mujeres y por España, lo que tienen que hacer es dimitir. Gracias.